Pero qué mal me fue De tus besos me hice adicta y he perdido solamente por amarte bien ¡Qué bonito canta! ¿Cómo es que así? De toda mi confianza, tuve los ojos cerrados, nunca sospeché Ya no encuentro cómo hacerle Me da miedo enamorarme otra vez Pero qué mal me fue Que me sirva de experiencia lo que duele pa' que no se vuelva a repetir Me lloro sola para que ando batallando, qué necesidad hay de sufrir Eres malo de los buenos, qué coraje malgaste todos mis besos Pero qué mal me fue ¡Wow! Se la sabe toda ¡Oh, sí, Tora! Muchas gracias